Escafandra Bonus Hoy Charly Ferret y Pau No se a vos Me estás haciendo mal Pero a vos No se a vos No se a vos Pero a mi No es por comparar No se a vos Pero a mi Me estás haciendo mal No se a vos Pero a mi no es por comparar, me estás yendo mal, pero a mí, no sé a vos, pero a mí, no sé a vos, pero a mí, y si no existí, no sé a vos, pero a mí, te estás yendo mal, te estás yendo bien, no sé a vos, y si no existí, no sé a vos, pero a mí, te estás yendo mal, te estás yendo bien, pero... No, 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 no Pero a mí me está haciendo mal Me voy a comparar